Hola, aquí Darío Salas Jr. y estoy hablando ahora sobre un asunto muy interesante, un asunto al cual les va a interesar a todos. Sobre lo que es, lo que la Biblia dice en Mateos 19, versículo 6, en donde dice Jesús, lo que Dios junta, el hombre no lo separe. Esto es muy interesante porque para entender esto hay que entender primero la clave, la palabra clave aquí es lo que Dios junta, el hombre no lo separe. No lo que Dios no junta, el hombre no separe. Entonces cuando estamos hablando de esto, uno tiene que entender, tiene que entender que es lo que es algo juntado por Dios. Porque hay muchos matrimonios y hay muchas relaciones que no son juntadas por Dios. Por ejemplo, si usted está viviendo con una persona sin casarse, eso no es Dios que lo autorizó a usted, usted se metió porque usted quiso, porque el plan de Dios para la persona es que se casen y vivan juntos. Si usted vive con una persona, vive con dos personas al mismo tiempo, eso no es de Dios. El plan es que sea una persona para cada persona. Entonces lo que es de Dios es que hay que especificarlo porque hay que entender que hay matrimonios que fueron hechos sin amor y matrimonios que nunca se amaron ni al principio. Hay personas que se vieron obligadas a casarse con otras. O sea, no todo lo que parece ser de Dios es de Dios. Hay personas que las han prometido desde niño, chico, que se casan con fulano y la persona ni siquiera lo quiere. Entonces es un desastre lo que pasa con eso. Vemos personas que se han casado con gente que son de otras religiones. Eso no es de Dios. Hay que ver cómo, qué es lo que es un casamiento de Dios. Por ejemplo, vamos a ver lo que no es un casamiento de Dios. En jueces 7 del 16, 7 del 16, usted ve el casamiento de Sansón y Dalila. Eso no era un casamiento de Dios. Por más que ellos estén juntos y ya han tenido relaciones sexuales, no era un casamiento de Dios. Después tenemos el casamiento de la relación entre David y la reina, Bethsabed. Tampoco era de Dios. Eso está en 2 Samuel 11, 6, 17. Esaú y sus esposas, Génesis 36. También la Biblia habla de lo que es el yugo desigual. Y que a veces hay personas que están casados con unos que no son cristianos y la Biblia dice que si esa persona que no es cristiana se le quiere ir, usted puede dejarlo que se vaya. O sea, mire, yo no estoy justificando aquí que una persona diga, bueno, yo no creo que tú eres de Dios para mi vida y me voy a ir de ti. No, 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 no usen este video para ser justificativa, tonta, no. Yo solamente estoy diciendo que antes, al punto que yo creo que antes de casarse usted abra sus ojos, ¿no? Porque el matrimonio es ciego, el amor es ciego, pero el matrimonio es el mejor oculista, el mejor doctor de ojos. Entonces, cuando usted se casa con una persona, usted comienza a ver los defectos que esa persona tiene porque dice el dictado, dime, vive con Inés un mes y sabrás quién es. Entonces, cuando usted se casa, entonces usted recién comienza a ver los defectos porque muchas de las personas lo que tienen es que invierten mucho tiempo en el romanticismo. O sea, el romanticismo es bueno, el romanticismo es fantástico, pero fuera del romanticismo tiene que haber, tiene que haber un momento para, un momento para entender lo que es el, lo que es la seriedad del asunto para investigar. Por ejemplo, usted tiene que investigar la persona que usted quiere, tiene que saber si esa persona, por lo menos saber si tiene un SIDA. Imagínese que a usted le guste a alguien y ni sabe si tiene SIDA o si tiene una enfermedad sexual de otro tipo. Tiene que saber de esas cosas, ¿no? Tiene que saber si la suegra lo va a querer a usted, si va a tener una buena relación con los parientes de ellos, porque no es solamente la esposa. Cuando usted se casa, se casa con todo el mundo. Si no lo van a querer, mejor ni se meta en esa relación porque una relación con una suegra que no lo quiere a usted es un puro infierno. ¿Entendió? Por eso que salen esos chistes de suegra. Pero la verdad que son hechos esos chistes porque las personas que pasaron por eso, nunca se dieron el tiempo de investigar quiénes son los suegros. ¿Entendió? Si usted no quiere tener una enfermedad hereditaria, entonces tiene que saber si la muchacha tiene alguna enfermedad, alguna enfermedad que usted no la acepte. ¿Entendió? Entonces no se queje después de que no haya escogido bien, de que está con la persona equivocada, si usted ni siquiera se dio el tiempo, el valor para saber qué tipo de salud tiene la mujer, qué tipo de moral tiene el hombre, qué tipo de comida le gusta, qué tipo de... Si son como tienen que ser o no, usted simplemente se ha quedado como, qué sé yo, como que si no valiese la pena investigar eso y solamente se dedicó a darle besos y cosas y tales. Y besos aquí, hasta tuvo relaciones sexuales antes del casamiento, olvidándose de todo lo que tenía que hacer. ¿Sabe? El momento de andar junto con la persona, de conocerse, es el momento de preguntar, de hacer preguntas fuertes. Dice, oye, ¿qué te parece el ministerio? Porque imagínese que usted tenga ministerio y se casa con una persona que no tiene ministerio. Una persona que solamente, que no le guste nada de lo que es ser pastorado, o que no le guste nada de lo que es ser evangelista, ni nada de eso. Va a tener problemas, porque cada vez que usted viaje, ella se va a quedar enojada. Cada vez que usted quiera hacer una cosa para Dios, no lo va a querer. Y eso no es la culpa de ella, es la culpa suya, porque usted no supo escoger. Entonces, escoja ahora lo que tiene que hacer de Dios para tu vida. Yo le digo una cosa, si usted tiene, si hay 100% de, no hay nadie que 100% va a estar de acuerdo con usted 100%, pero por lo menos 80% tiene que estar de acuerdo con usted. Porque menos de 80% va a ser una vida de conflictos, una vida que no va a poder llegar a ningún acuerdo. ¿Entiendes? Porque si no hay acuerdo, significa que su mujer no lo respeta y que usted no ama a su mujer. Entonces, cuando eso pasa, usted se va a dar cuenta de aquí a 5 o 6 años, después que se casó, de los problemas que se metió. Y le digo una cosa, eso no es nada de bueno. Despiértate, piensa lo que te digo. Piensa que lo que Dios juntó, lo que Dios juntó, el hombre no lo separa. Pero lo que Dios no juntó, el hombre se separa. Por eso que hay 50% de divorcio en este país de Estados Unidos y no sé cuánto por ciento en América Latina. Entonces, lo que estoy diciendo, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Pero yo digo, ¿será que tú te estás juntando conforme a lo que Dios quiere? No todo es para los ojos. Una mujer, la señorita dijo, Pastor, yo quiero casarme porque este muchacho es lindo. Y él le dijo, pero no es cristiano. Dice, pero no me interesa, tenemos que tener algo para los ojos, ¿no? Entonces, quiero casarme porque, quiero casarme porque él tiene los ojitos verdes. Y tiene un tremendo carro, una tremenda casa. Pero mi hija no es cristiana. Pero, Pastor, no todo es espiritual. Hay que tener, hay que también casarse para agradar a las cosas, para agradar a las cosas materiales. No solamente a las cosas espirituales. No tiene que ser todo material. Hay que tener algo para los ojos. Y entonces, entonces el pastor, el pastor le dice, Mija, no se case con él porque no es cristiano, le va a hacer mal. Al mes siguiente ella llega con los ojos todos rojos y todos morados. Y le dice, Pastor, mira lo que me hizo mi marido. Y él dice, no querías algo para los ojos, mija. Ahí lo tienes. Tiene tus ojos, tiene los ojos todos rotos porque querías algo para los ojos. No te quejes. Entonces, lo que le estoy diciendo yo a usted, no se, haga una decisión bien hecha. Tome una decisión bien hecha cuando usted va a escoger a alguien. Escójala, porque mujeres usted va a ver un montón. Hombres van a ver un montón. Cualquier persona le puede hacer a usted un favor sexual y usted se queda totalmente satisfecho con esa persona. Porque las personas todas tenemos los aparatos para hacer las relaciones sexuales. Pero el problemita no es solo la relación sexual. El problema es la compatibilidad psicológica, la compatibilidad espiritual, la compatibilidad moral, la compatibilidad gastronómica, la compatibilidad de ejercicios, la compatibilidad de la creación de los hijos. Eso es el problema. Entonces yo le digo a usted, usted prepárese, prepárese para que Dios le dé la persona completa para usted. 80% de comparación, de compatibilidad en lo mínimo. Dios le bendiga. Darío Salas Jr. Y espero que sean bendecidos. Amén.